Ay, cuando te fuiste de mi vida me dejaste Ay, cuando la vida no se paró Yo me quedé solo sin ti lleno de angustia y pesaroso Y con un beso que me diste en la boca recuerdo tus palabras Yo volveré, yo volveré, yo volveré Y no volviste Cuando te fuiste de mi vida me dejaste Ay, cuando la vida no se paró Yo me quedé solo sin ti lleno de angustia y pesaroso Y con un beso que me diste en la boca recuerdo tus palabras Yo volveré, yo volveré, yo volveré Y no volviste Yo, que había fijado ya mi vida en tu existencia Hoy, ya no te quiero ni pienso en ti Vuelves a mi Para decir que necesitas mi presencia Y como sé que te remuerde la conciencia Mi última palabra es Ya te olvidé, ya te olvidé, ya te olvidé No quiero verte Ay, la pena que me da corazón Ay, la pena que me da Ay, la pena que me da corazón Ay, la pena que me da Es mi última palabra La última Dijiste que volverías Después de tanto tiempo vuelves a repetir Es mi última palabra La última Ya te olvidé Tengo otro amor Que me trata muy bien Me da su querer Es mi última palabra La última La última La última palabra Fue un adió Despedida fría Con un beso en la mejilla La última palabra La última Cuando te fuiste Sufrí tu ausencia Casi pierdo la cabeza Enrique Nieto DJ Vampiro Es mi última palabra La última Vuelves a mí para decir que necesitas mi presencia Que si mi amor te morirías Que si mi amor te morirías de impaciencia La última Sigue de rumba por tu mundo Ya te olvidé No, 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 no te quiero ver La última palabra La última Ya es tarde para regresar Ese amor que amiga lo mataste Escúchalo bien mi carita Tú la sabes bien Te equivocaste conmigo mujer Ya te olvidé Ahora estás arrepentida Ya te olvidé Y te lo repetiré Ya te olvidé Cantando te lo diré Ya te olvidé Ponga tu camino mujer Ya te olvidé Puedes ser muy linda Ya te olvidé Eres linda por afuera Ya te olvidé Pero por dentro tú eres Ya te olvidé Una coba barrendera Ya te olvidé De mí te saqué Ya te olvidé Ya te olvidé Qué pena, qué pena me das Ya te olvidé No te quiero ver Ya te olvidé Ni pienso en ti mujer Ya te olvidé No me vas a convencer Ya te olvidé Todavía siento lo que me hiciste Ya te olvidé No se me ha curado la herida Ya te olvidé La herida que me hiciste Ya te olvidé Que Dios te perdone Ya te olvidé Y que te vaya bien Enrique Nieto DJ Vampiro DJ Vampiro DJ Vampiro DJ Vampiro